Este es Silo de Siri TV para el Mundo Entero en el día número 284 del Aislamiento Selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, miércoles 9 de junio de 2021, este es Silo de Siri TV para el Mundo Entero, en este día número 284 del Aislamiento Selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, el día número 284 del Aislamiento Selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en el Valle del Cauca, en la Comuna 20, en Siloé. Oye desdeuellement 3 del Cauca, en el Valle 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 del Cauca, en la Comuna 20, en Siloé. Reiteramos, 284 días de Aislamiento Selectivo, usemos Tapaboca para disminuir la velocidad a la pandemia. ayer fueron 523 fallecidos por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos tapabocas para eliminar la velocidad de nuestro hogar 284 días de aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé, en el día número 44 del paro nacional en Colombia, la toma de Bogotá con relativa tranquilidad a estas horas del mediodía 284 días de aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé ayer se presentaron 523 fallecidos por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuirle la velocidad a este monstruo global